Música Que ruido y momies como estan? Es Gino y bienvenidos a este video Este video estoy super super emocionado De hacerse lo realmente Porque este es el video que muchos estaban esperando Personas que dieron parte de si Para poder hacer esto Que les voy a mostrar la verdad es que Wow wow estoy super emocionado Y muchisimas gracias a todos Todas las personas que participaban en este proyecto Pero bueno señores El video del día de hoy consiste en mostrarles Como quedó el Playstation 4 Del que muchas personas participaron Para que pudiéramos obtener el canal Bueno voy a hacer una pequeña recapitación rápido De que es lo que pasa Bueno si ustedes se acuerdan en la E3 anunciaron el cambio De Black Ops 3 a Playstation 4 Y bueno resulto que necesitamos un Playstation 4 Muchis Playstation 4 tiene la exclusiva De Black Ops 3 los DLCs confirmado Bueno no se si esta confirmado Heben dice que si pero Heben va a gastar su dinero En un Playstation 4 ahorita Vamos a ir directo a la tienda de un dólar Por un Playstation 4 Si esta confirmado Si si A la verga Nooo A la verga Vamos a seguir recapitulando Pero gire no soy ni puta madre del canal De Black Ops 3 Que te pasa Eres un hijo de puta Tranquilos El punto es que si no se acuerdan A mi me operaron Justo en la maldita salida De Black Ops 3 Osea literal Salió Black Ops 3 Y a la semana me estaban operando Aquí está mi operación Bueno de todas maneras se ve horrible Pero bueno El punto es que por culpa de eso No podía traerles nada de contenido del canal Porque literal Estaba tirado en mi cama Y la verdad Era muy 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 doloroso Estar sentado en una computadora Literal Era hasta doloroso estar acostado Pero bueno chavos Lo que les quiero decir en este video Es sobre todas las personas que participaron Para que nosotros podamos llegar a tener un Playstation 4 Esas personas se dedicaron a hacer donaciones voluntarias Lo recapitulo Porque luego nunca falten Eh no mami Estamos pidiendo dinero Que hijo de puta Bueno el punto es que para esas personas Que tienen esa mentalidad Que chinguen a su madre Pero bueno El punto es que las personas Que lo hicieron con toda su voluntad Les había dicho chavos Que yo quería darles un regalo A esas personas que participaran Y era dejar su marca En el Playstation 4 Y la verdad Estoy muy emocionada De como quedó el Playstation 4 Perdónenme Lo que necesitábamos era conseguir una persona Que se dedicara a hacer skins para Playstation 4 Y bueno Lo encontramos Y hoy me estoy acercando Digo que No se nos acercamos Aquí lo tienen señores Vean esta hermosura de Playstation 4 Oh my god Si ustedes están pensando Que o sea Le quitaron la carcasa Y le hicieron No 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 Simplemente es un sticker Que va sobre el Playstation 4 La verdad Es simplemente como una Como una pegatina Como cuando agarras Y te salen tus papitas Eso de De los minions Y se lo pegas en tu pared En la cama En la pared Donde sea Bueno el punto es que Más o menos es así Simplemente que es de una calidad Muchísimo mejor Porque es la calidad Con lo que lo hacen Para los automóviles O sea Si sabemos que es para automóviles Que dura Pero bueno El punto señores Es que está genial La verdad Me encantó Porque incluso Me personalizaron Igual el Playstation Y el control de mi play Y dicen Ay que me puedo Cabrita Pero bueno El punto es Que les quiero decir Algo muy importante La verdad Es que esta persona Me contactó Porque es de México Que esta persona Me había comentado ¿Sabes qué? Yo te lo hago gratis Y yo Ah Me lo hace gratis Y dije Guay Que rico Pero bueno El punto es que Esa persona me dijo Yo te lo hago gratis Pero pues dame una pequeña promoción Sobre este producto Yo dije Ah pues va No hay ningún problema La verdad La verdad es que esta marca Se llama Speaker Chido Está muy genial Se dedican a hacer diseños Para todo tipo de Xbox De consolas Se dedican a hacer diseños Para todo tipo de consolas Hablando de Playstation Hablando de Xbox Hablando de Xbox O sea No estoy diciendo Nada más para Play 4 Y para Xbox No estoy hablando Para todo tipo de consolas Ok Si Wii U No se si hacen Para Wii Ok No me pregunten Sobre Wii Coño Wii es una mierda Ok Bueno El punto es que Ya me desahogué Pero bueno Vamos a decir Lo que van a hacer Esas personitas Es que me comentaron Bueno Tu me haces la promoción Y le dije Bueno y aparte Que van a recibir acá Me dijeron Bueno que quiere Y le dije Bueno Que les parece Si hacemos un 10% De descuento En cualquier cosa Que ellos pidan De acuerdo Y la verdad es que Conseguimos que Cualquier persona Que este interesada En tener uno de estos Skins super sexys Chavos La verdad es que puede tener Un 10% de descuento Simplemente mencionando Que vieron el video Simplemente Cuando contactan a la persona Que la persona Va a estar en la descripción Ok En la descripción Van a encontrar la página Ahí lo van a poder encontrar Y van a poder hacer pedidos Hacen envíos A toda la república Antes de que le pregunte Oye Jibre Pero ya entré a la página Y dice Skins Yucatán Vamos a ver Bomba Hey Dios Tranquilos La página se llama Skins Yucatán Porque en ese momento En que se creó Se creó en Yucatán Ok No pensábamos Que en este caso Podría llegar a ser Así más grande Como en el aspecto De hacerles una promoción A todo México Ok Entonces No se preocupen Hacen envíos A todo México Y bueno chavos Esta es la cubana Tranquilo Relájense Relájense Ok La verdad chavos Espero que les haya gustado Este video Y de una vez Les agradezco A todas Todas De verdad Todas las personitas Que hicieron Este proyecto Una realidad Señores De verdad Estoy muy emocionado Obviamente El playlist Lo tengo acá Nada más Para que vieran Como se veía Pero realmente Va abajo Pero bueno Es eso Ok Pues Chao Gente Espero que les haya gustado Este video Si les gustó Dejen un super like De verdad Así Uy Que like Así Grando Pero bueno Yo me despido Suscriben Hasta luego Bye ¡Aaah!